Hacer las cuchillas de Chakra de Asuma es algo que me han pedido muchas veces no solamente en los comentarios sino también en las encuestas que voy dejando en la pestaña comunidad Que por cierto muchas gracias porque estoy viendo bastante interacción en esa parte del canal Hola a todos, yo soy Jorge y hoy vamos a construir las cuchillas de Asuma Sarutobi Me había adelantado un poco con el tema de la impresión de las plantillas y es por eso que ya las tengo aquí De hecho he hecho algunas pruebas también con el cartón Así que vamos a empezar ya con la construcción de las cuchillas Lo primero que vamos a hacer una vez que tengamos las plantillas impresas que les dejaré como siempre en la descripción del video Es pasar el dibujo de las cuchillas al cartón prensado Lo podemos hacer de varias maneras pero la que creo que es más sencilla es colorear con lápiz por detrás de la imagen hasta cubrir todas las líneas que tiene el dibujo Una vez hecho esto, volteamos la hoja y sencillamente remarcamos todas las líneas con el mismo lápiz a una presión moderada Y así ya tendremos el dibujo de la cuchilla sobre el cartón Quería comentarles que he vuelto a comprar una nueva plancha de cartón prensado La plancha de este cartón cuesta alrededor de unos 4 dólares De repente no es ni barato ni caro Pero teniendo en cuenta que es una plancha grande Esta yo la partí en dos porque no la podía traer juntas De aquí podemos hacer muchas placas de Naruto Podemos hacer kunai, cuchillas o el mismo radar que hice en el anterior video Es una plancha grande y nos va a servir A mi de hecho se me acaba un poco más rápido porque yo hago pruebas antes de hacer los videos Pero si lo usamos netamente para hacer las cosas que hacemos en el canal nos va a alcanzar para mucho Lo siguiente sería recortar la cuchilla dibujada sobre el cartón prensado y lo haremos con mucha paciencia para que nos quede lo más preciso posible Algo que aprendí del anterior video donde construimos el radar es que hay que recortar el cartón muy bien desde el inicio Porque si queremos corregir errores con el lijado esto puede ser muy tardado y tedioso de hacer Así que dediquemos un poco de tiempo para hacer un buen recorte y ahorrarnos mucho trabajo más adelante Sé que me pueden decir Jorge otra vez con el cartón prensado para mi es el mejor material para hacer las cosas que hacemos en el canal Es por eso que lo recomiendo tanto El cartón prensado tiene la fragilidad de un cartón común como este y lo compacto de una madera por ejemplo Pero como lo he mencionado varias veces también podemos utilizar este cartón Es por eso que adicional a esto voy a hacer la cuchilla de Asuma con este cartón Pero se los mostraré más adelante al finalizar el video a ver que tal me quedó Una vez recortada la primera pieza de la cuchilla, sí, la primera porque vamos a recortar dos más para poder completar el grosor al que queremos llegar Pero antes hay que darle una pequeña lijada para afinar los detalles del círculo por su interior sobre todo Para poder usar la misma pieza de cartón como plantilla y poder marcar las demás de manera correcta Vamos a afinarle la punta a un lápiz para poder tener precisión con las medidas Y marcamos las piezas que nos van a ser necesarias para nuestras cuchillas Ahora empezamos con el corte de todas las piezas Algo que les podría decir es que no intentemos cortar de una sola vez el cartón con el cúter Tratemos primero de hacer un corte suave y que nos dé la guía para aplicar más fuerza más adelante Eso va a hacer que tengamos un mejor control para hacer un buen corte sobre todo cuando las líneas no son rectas En total serían seis piezas, como son dos cuchillas tenemos que tener tres de cada uno Seis en total Creo que lo más complicado de esta parte va a ser cortar los círculos Incluso ya estaba pensando pegar las piezas y perforar luego con un taladro Que lo podría hacer pero también quería que vean el esfuerzo que le estoy poniendo Así que por eso espero su apoyo en los comentarios He cortado la parte de los círculos un poco de manera muy rústica para poder afinarla al momento de lijar Una vez ya recortadas todas las piezas, incluso los círculos Lo siguiente que vamos a hacer es pegarlas o unirlas con pegamento blanco De la misma manera que lo veníamos haciendo en los anteriores videos Como esto es algo que ya hacemos regularmente yo tengo un recipiente con pegamento blanco combinado con un poco de agua Ya saben son dos de pegamento y una de agua tal cual como nos enseñó Art Attack Recuerden que es importante alinear bien las piezas para tener menos trabajo de lijado más adelante Igual que hice con el radar voy a dejarla secar entre dos hojas blancas Y la presionaré muy suavemente con algunos libros para que ninguna pieza se vaya a mover Y de esa manera la dejaremos secar por las horas que sean necesarias Me había olvidado de la segunda cuchilla pero acá ya la estoy poniendo Ahora si ponemos los libros recién Listo Antes de continuar con el video te voy a pedir que te suscribas al canal si aún no lo has hecho Para ver mucho más contenido como este Déjame saber aquí en los comentarios que otras cosas te gustaría que construyéramos Creo que se pegó un poco más de la cuenta el papel En este punto lo lógico sería empezar con el lijado Pero antes de eso lo que vamos a hacer es ubicar el filo Y lo vamos a hacer con ayuda de las plantillas Ya que estoy imprimiendo estas imágenes como referencias en cada video que hago Se me ocurrió que puedo pegarlas en alguna parte del taller Como recordatorio de todas las cosas que vamos haciendo No sé qué piensen, déjame en los comentarios qué opinan sobre esta idea Como pueden notar en la hoja de las plantillas hay dos dibujos de las cuchillas Vamos a recortar este de aquí pero lo haremos eliminando toda la parte que representa al filo Así de esta manera Con esta plantilla que nos queda vamos a ponerla encima de nuestra estructura Y vamos a dibujar la forma restante en cada una de las dos cuchillas y por los dos lados Como es de esperarse esto lo vamos a tener que recortar para que nos quede en punta hacia afuera Por eso en esta parte lateral vamos a marcar exactamente al centro Yo lo estoy haciendo al cálculo pero también pueden optar por medir para que les quede más preciso Ahora podríamos lijar hasta llegar a la forma exacta pero siento que nos va a tardar demasiado Lo mejor sería que con ayuda de una cuchilla vayamos cortando con mucha paciencia Sin pasarnos de las líneas que ya trazamos El consejo que les puedo dar en este punto es que lo hagamos poco a poco sin apresurarnos Y no es necesario cortarlo exacto a las líneas Suficiente con que cortemos lo más que podamos para que nos ayude Y ya luego nos permita darle solo los acabados con la lija Ahora si ya terminada la estructura de nuestras dos cuchillas Vamos a lijar como locos hasta obtener el resultado final para luego poder pintarlas Esto está siendo un trabajo bastante tardado pero está quedando muy bien así que sigamos Ya por fin tenemos todo listo para poder pintar Yo voy a hacer un paso más pero creo que esto sería opcional para todos ustedes Voy a darle una capa más de pegamento blanco solo porque quiero que quede todo mucho más compacto Y porque también me he dado cuenta que el pegamento al secarse hace que la pintura resalte mucho más Creo que esto lo voy a guardar porque no sé por qué presiento que me va a servir en algún momento Esta vez si lo dejamos secar sobre algunos objetos que toquen lo menos posible a nuestras cuchillas Y de preferencia que sea algo de plástico o metal De ninguna manera de cartón o madera porque se puede quedar pegado y terminaríamos malogrando todo Lo digo porque ya me ha pasado Por ejemplo estos dos plásticos rojo y azul son de la tapa de una pintura en aerosol que tenía por ahí Esto ya está completamente seco y lo último que vamos a hacer Solamente lo último es pasarle una lija muy suave o una lija que esté gastada Solamente para pulirle los detalles Lo siguiente y como paso final vamos a realizar el pintado El color que vamos a usar es el color negro Yo estoy usando como siempre pintura en aerosol Y le vamos a dar una buena capa de pintura y la vamos a dejar secar Una vez secas las capas de pintura que les dimos Vamos a cubrir con cinta masking todos los espacios que van de color negro Solo dejando libre el filo de los cuchillos Esto de aquí lo estoy haciendo para que el pegamento de la cinta se desprenda un poco Y con una pintura gris o plateada como es mi caso Vamos a pintar con mucha paciencia sin dejarle abundante pintura Una vez pintada el filo de ambas cuchillas vamos a dejarla secar Pero antes retiramos la cinta masking para que no se adhiera demasiado Y nos desprenda la pintura anterior Este sería el resultado de las cuchillas chakra de Asuma No sé por qué siempre estoy pensando que me voy a tardar muy poco Pero al final termina extendiéndose Quizá tiene que ver con los detalles que les vamos dando Y también que tengo que grabar todo Lo importante es que una vez que lo tenemos terminado Sentimos que todo el esfuerzo ha valido la pena Recuerden que les mencioné que les iba a mostrar el resultado de la cuchilla Hecha con este cartón simple o cartón corrugado Pero conforme iba avanzando con el cartón prensado o las cuchillas Sentí que este era el mejor material para hacerlas Claro que podríamos también usar este cartón Pegamento, papel, todo lo que ya hemos aprendido en el canal ¿Quedará mejor con este material? ¿Realmente será bueno el cartón prensado? Ya lo dejo al criterio de cada uno de ustedes Quería mandar unos saludos para los seguidores que comentaron En el último video del canal que fue el del radar Un saludo para Rubí Jiménez Un saludo para Ronnie, Hugo Gómez Espinosa Y para Pablo Santiago Muchas gracias por estar pendiente de los videos Y por estar atentos a las publicaciones de la pestaña comunidad Si llegaste hasta esta parte del video Te pediría que te suscribas al canal si aún no lo has hecho Para ver mucho más contenido como este Dale me gusta, comenta, comparte Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto